¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Informac. Les vamos a mostrar el día de hoy esta retroexcavadora Case año 2007. Es una edición especial ya que es el 50 aniversario de Case en 2007. Está muy semi nueva esta máquina, tiene menos de mil horas de uso, tiene su tracción 4x2, cuenta con su cabina cerrada con aire acondicionado para mayor comodidad y también tiene su kit para conectar el rotomartillo. Como les comentaba es una máquina muy semi nueva, menos de mil horas. Y para mayor información y precios, contactenos. Gracias por ver el video. 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 Gracias.